no 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 es que lo que hacía robin williams en esa película ahora se ve que es difícil que no ha visto la película good morning vietnam pensaba que era yo 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 estaba imaginando que te estabas un poco perdido en vietnam en apocalipsis no pero en la versión del director solo en la última en la primera en la redux es una película que está muy guay es de robin williams la historia de una emisora de radio en vietnam la casualidad dijo que tiene que hacer el morning show para animar a las tropas todos los días y decir que la veré pero no porque ayer dije que network es que es que cuando una guerra está localizada en un sitio los cómicos van a ese sitio pero nosotros ahora el enemigo no sé no se sabe muy bien dónde está localizado a ver qué hacemos no podemos ir a animar a un sitio concreto porque en todos lados es una es una afección homogénea del planeta es que es que la trinchera está en todos lados y dónde vamos cuando el golfo os acordáis que vaya marta sánchez allí animar a los soldados que donde estamos en el golfo en una corbeta y cantando del amor es soldados del amor que es que se venía todo pinti parado estamos diciendo que que es homogéneo para todo el planeta aunque hablamos hace unos días de que no había llegado todavía a países más pobres en plan en áfrica y centroamérica y cosas así pero claro pero no se sabe cómo va no se sabe cómo está evolucionando el otro día vi una entrevista que le hacían a que es un primer ministro no sé de dónde pero de un país centroafricano que igual pues no están muy bien en la costa de marfil o liberia o algo de ese estilo y le preguntaban que por qué algo así como que por qué tenían tan pocos casos que por qué creía que había tan pocos casos y tal y el tío decía a ver básicamente porque no tenemos ni test ni hospitales ni forma de saber cuántos hay y los que se pongan mal pues se van a morir en su casa todo directamente entonces es una cosa como una resignación a que no sé si sabéis que esto es liberia que no tenemos agua ni lo estamos viviendo como una enfermedad más no claro decía pues igual tenemos un millón yo qué sé no lo sé si no tenemos nada hijos de puta si no tenéis jodidos vivos pues por ahí se estaba diciendo que no había llegado a áfrica o sea lo sí que creo que ha llegado menos pero 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 también lo que decía este señor es que incluso lo que haya llegado no tienen forma de saberlo porque no tienen medios ni seguridad social ni test ni pollas no tienen nada ni mal problema insurable si será así si será grave la crisis que ya se pueden hacer chistes sobre cómo vibran o sea esa es la medida cuando una crisis es muy grave ya es que es que no importa sobre da igual da igual que ahora todos los temas que eran tabú para la comedia ahora se abre la veda porque da igual ante ante la montaña que tenemos delante claro pero por otro lado eso nos deja en una situación nos expone a una situación desconocida porque antes claro hacen un chiste como vibran incluía cierto riesgo antes por lo menos tenía la sensación de que tocaba en los límites pero ahora estás con una nébula que un vacío que eso para un cómic como peor es claro cuáles son los límites ahora dónde está la frontera ahora en el propio los chistes sobre el coronavirus en concreto totalmente y sobre la gente que está sobre los espermos de coronavirus y la gente que está en su casa eso claramente ahora mismo es el mayor límite del mundo porque y lo medio entiendo un pelín porque la gente está tensa ahora con eso claro hombre eso ahora no es una línea es un muro sí eso es un muro sí no seré yo el que lo atraviese no pero el muro caerá es luego ya en algún momento o sea ahora por ejemplo yo creo que según pasen las semanas un pelín de al menos bromear con el tema se puede ir la gente creo que admitir al menos un poco de bromilla dentro de un tiempo cuando esto pase podemos de chistes normales y la gente los entenderá por favor se hacen escaramuzas hay escaramuzas no ha llegado el ejército por entero de la comedia pero hemos mandado a pequeños kamikazes yo creo que se podrían ya lo hemos hablado alguna vez ya yo a mí yo escucho ahora un chiste sobre el coronavirus incluso estando afectado cercano o tal y es que se levanta siempre no vamos a volver ahora a mí me hace gracias pero bueno ese es el asunto el límite está en la calidad del chiste también cuando lo hemos dicho más veces cuanto más grave sea el asunto mejor tiene que ser entonces también esto es una oportunidad de oro para la comedia para afilar sus flechas de fuego en las flechas de fuego de la comedia deben estar afiladas al máximo con otros temas con otros temas nos vale un palo y una piedra pero con el coronavirus las flechas muy muy afiladas necesitas acero toledano templado tres veces bueno bueno eso es una cosa oye tenemos un mensaje julio nos mandó un mensaje es cierto que nos ha dicho que hay muchas cosas hoy nos ha dicho coque y alex y pablo que julio que ayer le pedimos un par de locuciones que está en su casa y ha dicho os ha grabado las locuciones y además os ha mandado un mensaje y le hemos dicho ponédnoslo durante el programa entonces poned el mensaje que manda julio la voz de la fe y la voz de la vida moderna mítico del programa que queremos escucharlo chicos desde mi confinamiento también os quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los que hacéis la vida moderna tanto a innatius como a david como a que que a pinacho a pablo a vea y a coque como no a todo ese maravilloso equipo y deciros que nada que estamos aquí en casa tranquilitos que dios quiera que esto pase lo más rápidamente posible para poder vernos las caras y para poder darnos un abrazo el abrazo más fuerte de todo y de todos y para todos y nada chicos que nos toca nada más que esperar un beso ah por cierto sabéis lo que he leído que a los perros van a poner un tacógrafo bueno lo dicho que os mando un beso muy fuerte a todos cuidéis y que tengo muchas gracias julio referente una sonrisa una sonrisa siempre al final pero pero las bajas bien compensado con que gracias nuestros perros follando julio diciendo las pajas es perros follando julio como puede ser tan puto crack que en su casa con grabándose a sí mismo ahí en el salón y el saludo informal suena así que parece que julio tiene un estudio que se lo alquilan algunos grupos para para grabar cosas pero pero en serio vamos en serio en serio tiene un estudio en casa que sí sí pero pero aparte de que a él le sale la voz ya ecualizados ya eso voy a eso hoy que evidentemente yo por hecho que julio tiene buenos medios de grabación en su casa para sus trabajos pero pero digo ese tono de voz hablando de qué tal como estáis yo aquí con la familia es que a mí se me estaba me estaba temblando el hígado es increíble el corazón palpitando dios y ha hecho un chiste al final un abrazo joder si no vamos a dar un abrazo que va a durar media hora y en la cafetería al hacer los cuatro ahí abrazaos que julio ya los da un día ordinario pues julio pega unos abrazos que dan ganas de pedírselos de vez en cuando por la tarde julio vendan un abrazo le mandamos un saludo y mucho mucho fuerza julio de que estáis en casa en ánimo que ya sólo quedan cinco semanas venga vamos joder os importa bueno antes de nada esto era hoy por comentar para la gente de radio y podcast tienes de fondo esto es un crossover de programa porque tiene de fondo el cartel de locomundo el crossover de la mierda que nadie pidió por fin yo es que como vamos a grabar locomundo en casa me han mandado el decorado sí es un cartel de locomundo detrás yo perdona yo voy a poner voy a poner mi clásico de la sierra segura mira este ojo esto vais a flipar ojo pero eso es el día que nevó allí no no vuelve vuelve con lo de cancha nos la está colando otra vez pero no es precioso pero no es precioso pero no es jaén que sí es hasta cuándo vas a alargar esta farsa los campos de frank perea qué dices qué ha dicho vamos a ver déjame que describa que se ve un campo nevado con montañas y un cielo precioso al fondo sí que es verdad que puede parecer siberia pero son los campos los campos de hernán perea ah jodente los campos de frank perea sí es una zona ahí cerca de santiago la espada de los sitios más bueno de hecho debe ser no esto lo han hecho muchos de los sitios más en la población de europa esa zona es brutal y la la meseta al esubago donde está y los picos gemelios están por aquí ese mira este es el pico tan tango el pico leiva ayer subí el leiva claro ojo que ojo que de verdad que es un es un páramo gigante que está muy alto como una meseta y nieva un montón héctor está hablando de su mente está hablando de su mente se le ha dicho dice que su mente es como un páramo dice dice el jovencito broncano dice que su mente es como un páramo un paramo helado luego el poeta soy yo luego el poeta soy yo y ahora mismo mi corazón y mi mente son los campos de hernán perea no hay nadie está helado en fin bueno qué pasa estamos planeando bueno planeando ya la reentré como se dice la reentré salvo que te refieres a otra cosa es el peligro conmigo se confirma que estamos desacelerando creo que si no estoy datos pero creo que si estás acelerando desacelerando el crecimiento todavía no estamos volviendo pero estamos desacelerando ya no no nos alejamos de la normalidad a tanta velocidad eso es la tasa de multiplicación de casos cada cuatro días por ejemplo pues antes alguna pues multiplicaba por cinco y por seis luego por tres y ahora creo que está en uno y pico hasta llegar a uno que sería lo ideal vale porque yo estoy pensando en la reentré nuevos proyectos que afrontar con el grito sordos l el grito sordos l va a hacer algún ERTE bueno no por supuesto que no el grito sordos l es la única empresa no esencial que no ha desaparecido ya dijimos el otro día por qué el motivo es porque nunca ganó es la única empresa que no ha perdido porque es la única que nunca ha ganado claro el grito sordo es el los campos de hernán perea de las pymes podéis aprovechar ahora para pedir dinero porque sí te imaginas que nos dan dinero y acabamos haciendo un largometraje bueno de hecho de hecho pues fíjate pues gracias por sacarme el tema porque el grito sordos l ya hemos adelantado lo que serían posibles guiones posibles tramas para guionizar toda una versión de divertidas consecuencias ambiental en la crisis de la pandemia exacto un momento es que si Héctor es que te ha puesto no queréis escucharlo no queréis escucharlo verdad sí sí pero es que me estaba distrayendo que esto se ha puesto de fondo una foto de bigote a rocet y maria teresa es que estoy preocupado sinceramente por maria teresa he hablado con ella ayer vale es población de riesgo no lo está pasando bien en estos momentos lo está bien maria teresa está bien está bien está bien está los primeros días un poco estaba más más agobiada pero está tomando muchas precauciones y está con sus hijas y está bien respiro respira oye nacho de esto que decías que me estaba surgiendo una pregunta vosotros creéis que aceptaremos bien el día que todo esto pase que ya es una frase que odio el día que todo esto pase aceptaremos bien la ficción sobre esto o tendrá que pasar un tiempo bueno digas es que yo ahora no me apetece ver cosas de esto sabes yo creo yo creo que es terapéutico yo creo que precisamente las heridas se curan con ficción las ideas las heridas mentales se curan yo no lo dudo eso pero algo sobre el tema nada más que acabe esto yo creo que nos van a dar una marioneta a cada uno y a contarnos nosotros mismos la historia claro claro es que los síndromes postraumáticos como puede pasar después de la crisis del coronavirus se curan con con ficción y con role play entonces el gobierno destinará parte del presupuesto para rescatar a todo el mundo de la crisis en marionetas en marionetas que repartir y en vespa esas marionetas llegarán en vespa a cada uno de los recordamos si eres autónomo y te has quedado embarazado eso es eso exacto yo a mí me pasa no es no expandamos bulos a mí me pasa lo contrario con esto de la ficción que lo que estaba pensando el otro día que cuando cuando eso pues cuando pase las series por ejemplo las series que están como ambientadas en una especie de actualidad va a ser raro que no hable o sea quiero decir claro cuando pasando desde esa excesión de hb o que es la hora que una buena buenísima y me está dando la conversa como ambientada en el día de hoy raro ahora sea de esa excesión o sea centro médico en la primera o está de servir de los policías que están como en el día de hoy y sin embargo como si no pasase nada a mí esa gente andando por la calle y dices es más me imagino a la gente yendo al rey león y estando ahí sentado después de pagar 80 euros y diciendo y no sacan el tema claro a menos de un metro lo del coronavirus y simba no saca ni el tema bailando y bailando y no saca ni el tema a resultar muy raro el otro día hablábamos por ejemplo de nuestro subsector de nuestro gremio de los de los cómicos los stand up comedy los monólogos que ahora mucha gente claro van a tener que adaptar la gente que vive de bolos y de actuar en directo y no sé qué evidentemente es natural que se hagan muchos chistes sobre esto y que se hable de la situación que tiene muchas ramificaciones pero los shows de teatro los musicales y tal que están súper cerrados pues claro a ver qué hacen tú no puedes cambiar el guardaespaldas claro el guardaespaldas no lo puedes cambiar tendrán que comprar la bolsa por la cintura igual yo fui a ver el rey león no hace mucho hace hace menos de un año ya lo conté y había dos o tres chistes que eran del momento así y digo pues bien no me lo esperaba no me esperaba yo de repente a timón y pumba haciendo un chiste sabe no sé qué pero era del momento y dije bueno igual yo que sé metiendo ahí yo que sé si no os importa es mirada voy a almorzar un poco más sé que puede ser incómodo y que está feo pero no está teniendo está teniendo mucho chingas como dice julio que almorzará hoy el pachangas a ver pues hoy de nuevo yogur está teniendo un éxito tremendo esta sección david está gustando muchísimo sino encantada con verde comentó yo te animo a que bueno a que aquí no pares nunca a ver de nuevo de nuevo yogur frutos secos y plátano que no tienes tiempo entonces échale avena que yogur no le falta vamos a ver es que realmente puede parecer que porque como ahora pero es que no tengo otro momento claro no davis es normal de verdad si yo desayuno cuando me levanto a las nueve y media a las diez pero luego entre que entreno un poco hablo con gente a reunión de la resistencia vengo aquí no es que es ahora cuando puedo que es raro que luego cuando lo hacíamos en el estudio no te pasaba esto hasta porque tenía menos cosas antes pero que extraño porque hacía menos cosas antes de la radio pero espero este exhibicionismo bronca no que vienes pero también se mismo pero que te hacen falta aplausos para que te aplaudan por comer con que tienes unos aplausos por ahí para la primera está gracias de hecho quería hablar de ese tema también porque claro ahora con los cambios de rutina pues el tema de las comidas al cabo del día se desestabiliza siempre teníamos el famoso proverbio es un proverbio el que decía hay que desayunar como un rey hay que almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo esto es matizable porque puedes desayunar puedes desayunar como un rey derrocado puedes almorzar como el príncipe de velea y puedes cenar como a un mendigo que le acaba de tocar la lotería como jerry como jerry como jerry entonces entonces yo propongo sólo una nueva regla que lo englobe todo y que sea merendar como un bufón merendar como un bufón y que rico y que rico a esto y así las 24 horas sí sí ayer me dijeron que ya que lo dije el otro día que a mí ahora igual que las letras cuando voy a la purista las comidas se me juntan claro ayer me dijeron me mandaron varios mensajes que dije que le había echado al troncho esta larga masa que debe echado semillas de chía y me dijeron que eso había que dejarlo que había que machacar las o dejar las que se hiciesen gordas porque no como son como son muy pequeñas no las no las asimila tal y las cagas y las semillas de chivas igual que entran se van me dijo a alguien pero no sé si era cierto desde un punto de vista nutricional en acierto lo dijo un chaval por twitter tampoco se hace acto todo en el mundo se cree y se destruye menos si las semillas de chivas las semillas de chivas y lo que no estaba contando a esa persona que yo tengo un ano perdona que entre detalles tengo un ano muy españa quiere saber ya no es como una mascarilla en el 95 ya que esto es clickbait para el futuro cuidado atención para las máquinas medios digitales y aunque la vibración no va a hacer clickbait yo tengo un ano que es como una mascarilla de estas en el 95 de las que dejan muy pocas partículas pasar es muy poderoso es muy bueno no filtra en la claro es tan fuerte a nivel muscular mi ano que sólo pasaría en partículas microscópicas si yo quiero o sea una semilla de chía mi ano la retiene ya estoy viendo el titular ella estoy titular el loc del mundo la enfermedad anal de david broncano problemas de david broncano con el ano como la como la como la como la frontera de eeuu con méxico que es que eso por ahí no bueno también no porque pasen solo narcotraficantes sino sino porque estamos pero pero sabes que se han agotado en las tiendas online de productos eróticos el bat plan en el bat plan que sacaste y la red con mi cara bueno no fue no fue nuestra que una tienda de estos no lo viste una tienda de productos eróticos sacó la resistencia si no salgo yo yo estoy bien hecho lo hace mucha gente sacaron en una tienda de productos eróticos sacaron un plug anal de estos sabes lo que te metes y hay gente que no conozca te metes lo gordo por el ano luego hace un tal y tiene un tope que estimula por eso y entonces hicieron uno con mi cara o sea que tú lo único que se veía desde fuera era mi cara y y los cabrones no sé o sea se agotó o sea que han debido vender bastante pero sabes que el eslogan del producto era sobrepasa la resistencia no lo sabía por un momento claro porque a nivel legal y todos han utilizado mi cara para ponerla en el culo de la gente pero nos hizo hasta un poco de gracia entonces que bueno a nivel legal no tiene nada que hacer ahí no bueno david es un homenaje cualquier juez te va a decir esto es un homenaje aquí en la constitución el código penal homenajes sí y te van a mandar a tu casa y el juez te va a decir señor esto es un tributo aquí no venga no venga a molestar cuando se traten de tributos es como una banda tributo pues mira tenemos lo que sería el episodio piloto de la versión de divertidas consecuencias para el tiempo de la crisis el piloto comenzaría con que en la vida moderna live show llega a ir a china a actuar a china o si no lo habíamos pensado lo habíamos pensado pues eso se convierte en realidad y visitando el mercado de bujan yo meto la pata o sea meto la pata me caigo me tropiezo y le doy un empujón a una jaula realmente literalmente literalmente meto la pata en algún lado me tropiezo y de una jaula libero sin querer a una oveja que sale despavorida montando un revuelo increíble por el mercado de bujan muchos animales empiezan a escapar de sus jaulas entre ellos un murciélago que cae por accidente en la sopa de un señor que estaba almorzando en ese momento pasa pasa en los meses pasan los meses y la y la organización mundial de la salud no da con cuál fue el detonante de la pandemia y nosotros un día tomándonos un café con iñaki gabilondo en la cafetería del hacer de repente de repente vosotros dos acá es el tema y me decís a mí juan ignacio cuéntale a iñaki aquello tan gracioso que nos pasó en bujan lo de la oveja pero para reírse para reírse y claro iñaki empieza ya a estar cabos como un buen periodista y de ahí y de ahí bueno se nos acaba relacionando con el detonante de la pandemia del coronavirus y luego eso eso da persona nacho porque 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 iñaki digamos que aún siendo amigo nuestro su digamos su fidelidad a la información está por encima de la amistad suya que es que es una persona muy amistosa y muy cordial y muy válida muy válida no yo diría que iñaki es súper válido de hecho un día de hecho un día una palmadita en la espalda y se lo dice aquí eres un tío eres un tío súper válido y entonces él tiene la amistad aquí pero la deontología la tiene aquí se sale se sale del mapa que él no puede dejar pasar eso claro exacto exacto entonces empiezan las tramas empiezan las tramas que desencadena todo aquello apunta esto para netflix directo que que se encierra en su casa tapiendo la puerta porque se niega a que le hagan salir después de la cuarentena exacto está muy bien tirada está muy bien tirada porque yo quiero yo quiero que se acabe esto y que nos dejen salir ya de casa para no salir entonces está perfecto ignatius empieza a recibir currículums para trabajar en el grito sordo sr la única empresa que no que siguen activos de las no necesarias para la única empresa superflua que sigue funcionando david empieza a tener síntomas de coronavirus pero pero se le pasan siempre a las ocho de la tarde cuando escucha aplausos eso me pasa y me lleva pasando un mes claro que para sobrevivir aprende a fabricar cerveza utilizando su propia orina pero se niega pero se niega pero se niega no exacto exacto como lo sabía cabrón como lo sabía es que iba por ahí no ha visto venir es que está muy bien te está muy tirada claro es que tú fabricas cerveza con tu propia orina pero te niegas y la repudio exacto te niegas a admitir que es una cerveza artesana la fabricas y repudiándola juan ignacio youtuber otra posible trama juan ignacio youtuber se hace más famoso que el rubius porque empiezan a narrar el día a día de su confinamiento en asmr empiezo a llevar un diario en asmr y empiezo como chido y eso se hace muy viral luego luego llega llega lo que hablábamos ahora después de la crisis a ver que cómo se va a aceptar la nueva realidad pues una de las cosas que con las especulamos es que por ejemplo el sistema judicial ya no sea el mismo y no existan los tribunales y se tenga que resolver todo como hacían en Mad Max que tenían que luchar en la cúpula del trueno entonces todo lo que haya que derimirse judicialmente se someterá a la cúpula del trueno por ejemplo ¿Cuál es? Pues Pollito de Troya contra Pérez Reverte Héctor de Miguel contra Roberto Leal o sea todo lo que haya que a propósito de lo que decíamos ayer de lo del pasapalagra y finalmente esto puede ser la trama ya con la que se culmine todo el planeta finalmente acaba contagiado menos David Broncano que sin saberlo ha encontrado el antídoto en el yogur de avena con avena Dios El yogur de avena con avena Me emociono, me emociono Su sangre empieza a considerarse sagrada David Broncano pasa a ser considerado una especie de semidiós Joder, pero está describiendo mis sueños Se va a la sierra de Segura a montar una secta como la del palmar de Troya Ahí en los campos de Namperea Y todo el mundo a nivel planetario le acaba llamando el chiquillo asintomático ¿Por qué no? El pachanga El pachanga asintomático El pachanga asintomático El pachanga asintomático, sí Todavía todos estos guiones están a espera de una res Nacho, me gusta mucho, muchas gracias Está de puta madre Bueno, yo creo que una ficción como esta La gente no sé, pero nosotros mismos la agradeceríamos Joder, aunque solo Como el palmar de Troya, pero en los campos de Namperea Es brutal Recomendamos, creo que lo dijimos un día Yo por lo menos recomiendo mucho la serie del palmar de Troya de Movistar Está guay Son cuatro capítulos que los flipas Está muy, muy guay Sí, sí No es de esta tarea mal de tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué? Ya estaríamos de tiempo Bueno, sí Se me había olvidado que Alex hoy Yo informo Alex no tiene cámara y no puede enseñar el móvil Entonces tiene que intervenir como si es un reloj de voz Te juro por un momento que pensé que esa voz estaba dentro de mi cabeza Te lo has inventado, Alex, tío ¿Cómo vas a llevar? ¿Qué era? Te da cuenta de siete minutos Pero si ni siquiera hemos Si no hemos contado Si todavía no has dicho el editorial de hoy Alex No hemos hecho el editorial Dime No hemos ¿Cuántos minutos dices que llevamos, Alex? 28 ahora mismo Venga ya Madre mía, ¿pero qué dices? Venga Venga, por favor, Alex Produtor Venga A ver si aprendemos a contar A contar Está bien, hombre A ver si aprendes a les de regalo Empieza el juego Empieza el juego Vamos a ver Para David Broncano Sí en qué año aníbal atraviesa los alpes y vamos a jugar a pasapalabra claro un pasapalabra histórico pero es que claro eso juan juan ignacio me parece que no has entendido no lo has entendido es la primera vez que me llamas juan de verdad creo que lo utiliza solo para casos muy grandes pero sabes por qué es porque como te estoy viendo aquí en la pantalla juan ignacio delgado de repente me ha salido juan como el padre de los juan ignacio pero yo yo nunca he visto pasapalabra lo admito pero quiero hacer una versión me imagino que va sobre palabras pero yo quiero hacer una versión histórica entonces no pierde porque no porque la cosa de pasapalabra es que te da una pista inicial es todo rato con la parte del cual no queda vi bronca no tiene muy desarrollada a no vale vale pues os doy pista a ver para david para mí la vida ya se ha puesto a esto año de nacimiento del euro con la 1 o sea con el 1 por el 1 no pasa palabra con el 1 año de nacimiento a cifras y letras pues lo contextualizo actualmente estamos viviendo estamos ante la disolución de la unión europea porque se está viendo que la cosa no se entiende a ningún nivel práctico en qué año se fundó con la unión europea 1957 2017 perdona lo estaba preguntando mal nacimiento del euro 1996 no nacimiento o que empezamos a usarlo empezamos a usarlo el nacimiento del euro es el 93 93 no yo digo 1815 nacimiento de empezar a usarlo 1999 a vale de empezar a usarlo no nacimientos el nacimiento es que no es que roberto le hagan ya mejor no es que el hecho no puede presentar un concurso con la de catálogo de noticias catálogo de noticias o datos de un mismo género ordenado alfabéticamente diccionario bueno mañana buscamos un diccionario y lo hacemos bien estoy viendo lo que me queda el pelo de christian galvez si es que es que es perfecto porque la super la superposición es ideal justo mezcla tu pelo con el suyo para que tienes un tupé que vamos a parecer loquillo pues en una semana lo voy a tener así es porque ya había ya luego te doy algún consejo de cómo hacerlo pero tenemos que hacer un tutorial de cómo cortar del pelo sí sí antes de acabar que ya hay que ir acabando no sé si habéis visto que no sé por qué han tenido que cambiar en el equipo técnico que da la rueda de prensa cada día donde estaban defendiendo simón que ahora como se ha puesto mal han puesto otra señora estaban también los militares y creo como alguno de los militares se ha puesto malo sí 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 pero han metido uno nuevo lo habéis visto no a ver un coronel un general no sé qué josé no acuerdo cómo se llama el tío pero esto es como cuando te gusta una obra de teatro y la interpreta un actor y luego cambia el actor y ya no te gusta tanto yo no es por nada con la mujer que lo está a ver pero es que como se llama simón cuál era el nombre de pila fernando simón fernando simón era muy tenía mucho gancho y ahora entra por videoconferencia y don mauro se debe estar ya preparando para cuando haya que rodar el biopic sí sí es igual pero mirad el que han puesto nuevo otro militar o no sé militar o la policía o algo así que es que he buscado una foto suya creo que se llama josé molina o algo así ojo ojo si este tío o sea lo que tú te imaginas de un cómo es un militar que te va a decir lo que tienes que hacer y lo que no sé aquí un tío de que decir esto si esto no no digáis que no es esta persona ojo bigotes prusiano por describir a la gente está apoyado encima de un bade claro con un ba de la bandera de españa detrás es de la policía por lo que veo ahí muchas condecoraciones gafitas el pelo cano peinado para el lado y el bigote prusiano el bigote prusiano es lo que marca todo como no le vas a hacer caso a este tío yo lo que me diga para ante claro esto 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 es un celebrities de joaquín reyes por favor el teléfono que tiene detrás cuál será el que se le ilumina cuando le llama el presidente supongo que qué número será y que con qué luz este de aquí el blanco seguro que hay uno que vaya tío y qué ratón inalámbrico maneja el tío sí 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 y buen peluco es buen peluco reloj militar reloj mil reloj militar y ratón bluetooth la vida moderna la vida y google glasses te imaginas yo creo que son google glasses pedro sánchez el teléfono mándenme al que más pinta de militar tenga y dicho todo esto un pequeño disclaimer amigos del ejército estamos con vosotros y todo esto son chistes que no tienen mayor importancia y viva españa a ver si lo estamos diciendo un punto de que el tiempo impone un montón que son que sí que sí pero es que lo entiendo pero que ahora mismo que sí malo será malo será que no empiece a crear moda y todos los soldados acaban dejando el bigote así joder por favor que lo hagan claro bueno alex cuánto llevamos terminamos con la editorial el editorial y no teníamos también lo de el iñaki gavilondo del tercer mundo eso es adelante mejor mi mensaje de hoy es vive como un mendigo y baila como un rey un buen confinamiento como vive como un mendigo en estos tiempos hay que apostar por la utilidad pero al mismo tiempo dentro del abismo hay que llevar hay que tener cierta alegría baila como un rey bueno se ocurrió de un rey de mérito baila como un rey mérito y como un rey mérito con problemas de cadera para tampoco meter mucha es el ejercicio que proponemos para bailar como un rey de mérito con problemas de cadera durante 30 minutos pues ya está no bueno hasta cuadramos pues se me ha pasado volando y ahora nos cuadramos muy bien nos ponemos de pies adiós amigos así así que no les coja el coronavirus ojo yo llevo camiseta de casey oe espera que si salto si salto si me ven los calzoncillos efectivamente hasta luego hasta luego mañana un día menos ahora la vida moderna servicio esencial